Una pregunta Si Le gusta mi corte de pelos, Dario dice que está mejor que el anterior Ah, se marquita Que va a sequear amigo Que he cambiado Reconocí Bueno, les decía Queremos hablar un par de cosas Que han pasado estos días Que la verdad Ya nos cansaron un poco Y que literalmente nos parecen anormales Y ya hemos hablado de esto Y siempre nos ponen la misma excusa Pero ya en este momento Ya no tiene como que mucha coherencia No entiendo por qué Sus compras de chaleco son cada 15 días Aproximadamente Yo sé que ayer le hablaron a uno de los míos Para comprarle y no pudimos atenderlos Pero quitando eso Ya llevaban como una semana y media Sin comprar Yo sé que van a poner la excusa De que no hacen nada De que no usan chalecos Pero no tiene sentido A mí venimos llamando todos los días Literal Yo llamo los números que yo tengo Y no sé Quienes son la verdad Pero yo llamo los números que yo tengo Hasta Marco también lo he llamado Y él mismo me ha dicho que no Que no puede venderme O que están ocupados Cuando, cuando te dije que no Y no sé En estos días Hace tres días Cuatro días También La otra vez también te llamé Me dijiste que no Que no me ibas a vender Que tenían que hablar primero con nosotros Marco Eh, fecha No, no sé Que fecha No tengo nota Saquen su celular Y fíjense A mí nunca me dio mensaje De lo morado Si no borrano mensaje Si, yo también tengo De Pulaski O sea, llamar Si los llamamos ¿A qué contactos estuvieron hablando Para la compra? Mira, ahí yo te digo Claro, ellos dos Y yo después tengo Bueno, el de Cristian Y tengo otro Bueno, no sé Me hizo anotarlo como Harry Que es 55, 36, 51, 6, 99 Harry Marcos, saca tu celular Después tengo otros números Que no sé si Están o no Que es Federick Darius Federick no Darius tampoco Bueno, tengo esos números También, bueno No me han dado Y después tengo otro número Que es 55, 33, 18, 24 Esos números Yo, generalmente Todos los días los llamo Y bueno Si no me dan O están ocupados O no están Todos los días Pero a ver A mí no me sirve Que me digas Que les hablas todos los días Yo quiero un caso en concreto En el que tú les hablaste Y no te respondieron Porque yo te dije El de ayer fue un ejemplo Pero esto no pasa Esto no pasa una vez Pasan dos veces Esto pasa siempre Ya van tres Cuatro veces Que llegamos aquí A preguntarles ¿Por qué no compran chalecos? Y las cuatro nos responden Con los mismos Les decimos que ya Les van a comprar y tal Y yo no entiendo Por qué Todos mis clientes Están satisfechos Con las compras Menos ustedes Que son los únicos Que al parecer No les contestan Entonces lo que tú Me estás dando a entender Es que mi gente No contesta adrede Para buscarte problemas O algo así Como te dije recién Si los llamamos Al que últimamente Le estábamos llamando Y que nos atendía Era Marco Que era un hora El más temprano Pero últimamente No podía Pero ya pasó mucho De la última vez No Si tratan de despejar Pero si tenés tu celular ahí Marco Tenés los mensajes Que te hablaron ellos No porque mensajes No les mando A ver Ahí te digo cuando Y bueno pero si no te contestaron Una llamada Me dan los mensajes Normalmente Normalmente No me mando mensajes No no Generalmente te los llamo Yo tengo Le llamas a que hora Porque Marco está todo el día Si Y bueno las veces Que lo hemos llamado No concretamos nada O sea queda ahí en la nada Pero como va a quedar Pregúntele a quien le compran En caso de que nosotros No lo podamos atender Pero uno no No lo podamos En el caso En el caso En el caso Una de las últimas veces Me ha dicho que no podía O que Miren La vez que caímos a su barrio A decirles que por qué no estaban comprando La última vez fue el 4 de agosto Se les cambiaron los precios De los chalecos Y de ahí compraron 10 chalecos el 27 de agosto 10 chalecos el 30 de agosto El 5 de septiembre 15 chalecos Y no hay ninguna otra compra registrada O sea que tiene 14 días Suponiendo que nos hablaron Para hacernos una compra ayer Son 13 días sin hacer ninguna compra Y dos semanas Sin hacer nada que influya a chalecos Ni siquiera un robo Y eso yo no me lo creo Ni Ni No sé Tendría que ser estúpido Para yo creerme eso Y lo que me causa Lo que no me causa sentido aquí Es que todos mis clientes Les contestan Marco Larre Etcétera Todos los contactos que tienen Pero justo ustedes Nunca se les responde De casualidad Entonces si siempre van a tirar la labia De que nosotros somos los que no responden No tiene coherencia Lo que me están diciendo Porque si mi gente Me está firmando a mí Como líder Que siempre Que los contactan ustedes Contestan A excepción del día de ayer No tiene sentido O sea estoy literalmente La palabra de mi gente Con la de ustedes Que siempre es la misma La excusa No estamos metiendo Ninguna excusa Es lo que pasó Es más creo que la última vez No compramos la moneta Creo que la última vez Compramos 20 chalecos Si no me equivoco Que me faltaba plata a mí Que después le termine Transfiriendo Llevo a Marco A ver A ver ¿Y a quién le estás comprando entonces? Como dijimos recién A la ammunition ¿A qué ammunition van? Paleto ¿A qué precio lo compran? Mil ¿Ustedes en conclusión Dejaste de comprar Por ir a la ammunition Y te parecía más sencillo Es más fácil decirme Soy fin Porque literalmente Si vamos a estar aquí De mentiras No va a ser un Un cuento Nunca acabar La verdad Que no es esa La verdad Lo compro como última opción Porque a mí Para mí es más sencillo Comprarlo a usted Que está más cerca Antes de irme hasta el norte Otra vez dijeron Que era más sencillo Comprarlo En la ammunition Enferas calientes Repondo Es algo diferente Es algo diferente A lo que dijeron De última opción Lo compramos allá Mira sinceramente Ya no me trago Ninguno En lo que me dicen ustedes Este problema Viene pasando Ya meses Literal Y ya Yo no me voy a estar rogando Para que una persona Me compre El producto Si ustedes no lo quieren comprar Bueno Pero van a tener que Atenerse a las consecuencias Que fueron muy claras Al iniciar este trato Que la verdad Este es un cuento sin fin Y siempre es el mismo pretexto De que mi gente no responde De casualidad Siempre ustedes Así que bueno ¿En la primera vez Que le hemos dicho eso? No, en la primera vez No, no Eso Literalmente No Todo el mundo vende armas Es un problema Meternos en eso Y ya No, no 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 Gracias.